El 1 de septiembre de 1939, el primer día de guerra en Europa, el presidente Franklin Roosevelt hizo un llamamiento urgente. Pidió a todos los combatientes que bajo ninguna circunstancia procedieran al bombardeo de poblaciones civiles desde el aire. Cuando Hitler fue derrotado, seis años después, las bombas de los aliados habían matado a unos 800.000 civiles. Y tanto las ciudades enemigas como los ideales iniciales de Estados Unidos yacían en ruinas. El bombardeo de Alemania. La octava fuerza aérea de Estados Unidos llegó a Gran Bretaña con una gran confianza. Los norteamericanos creyeron que la potencia aérea había revolucionado la guerra moderna. Y que su nueva flota de bombarderos, pilotada por tripulaciones estadounidenses bien entrenadas, resultaría decisiva contra los hasta entonces imparables nazis. El 17 de agosto de 1942, una pequeña flota de bombarderos estadounidenses partió para bombardear un depósito de trenes a 325 kilómetros de distancia, en la Francia ocupada. Fue la primera prueba de la estrategia norteamericana de bombardeo en Europa, centrada con precisión en objetivos industriales y militares y evitando las poblaciones civiles. Los bombarderos especialmente diseñados poseían fortalezas volantes B-17, armadas de ametralladoras. Los norteamericanos volaban a la luz del día, a pesar de los riesgos, para permitir a los bombarderos equipados con miras de alta tecnología, apuntar con una precisión sin precedentes. El depósito de trenes quedó gravemente dañado. Todos los B-17 regresaron a salvo y los estadounidenses consideraron su primera misión un éxito. Hoy es el primer día en que los bombarderos estadounidenses han entrado en acción en este escenario. Pilotados por tripulaciones y escuadrones estadounidenses. El general Karl Spatz, piloto desde la Primera Guerra Mundial, era el comandante de todas las fuerzas aéreas estadounidenses en Gran Bretaña. Entre ambas guerras había ayudado a desarrollar la teoría de los bombardeos de precisión. El general Aker, al mando de los bombarderos, dirigió esta misión. El general Ira Aker fue el encargado de poner la teoría en práctica, convencido de que su campaña de bombardeos pondría de rodillas a la beligerante Alemania. Los norteamericanos habían desarrollado una teoría en los años 30, que consistía en encontrar puntos específicos, nódulos específicos en la economía de guerra enemiga, y extirparlos, eliminarlos con el fin de desmantelar por completo la economía de guerra enemiga. La mayoría de los líderes y de los pilotos creían fervientemente en la doctrina del bombardeo de precisión. Pensaban que lo que hacían era la mejor forma de combatir una guerra. Tras la primera misión estadounidense, los reporteros que asistieron a la rueda de prensa del general Aker proclamaron un gran éxito. Pero los aliados británicos no apreciaban demasiado ni los bombarderos estadounidenses ni su estrategia. Los británicos les miraban de reojo porque pensaban que en primer lugar era una contribución ínfima y en segundo lugar estaban haciendo algo que ellos ya habían intentado y no habían logrado. Creían que iban a cometer los mismos errores que ellos. Igual que Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill había descartado anteriormente los objetivos civiles y había defendido el bombardeo de precisión. En el periodo de entreguerras, Churchill declaró repetidas veces que creía que las fuerzas aéreas debían concentrarse estrictamente en atacar objetivos militares y no atacar a civiles. Esa era la visión que tenía que prevalecer y que prevalecería cuando empezó la guerra. Al principio de la guerra los alemanes bombardearon a civiles, en Barsoria y en Rotterdam. Y en 1940 atacaron Gran Bretaña. Cuando algunos bombarderos alemanes se salieron de su trayectoria una noche de finales de agosto de 1940 y atacaron una parte de Londres, Churchill aprovechó la oportunidad para contraatacar Berlín. Hitler se enfadó tanto que reaccionó bombardeando Londres. Y la guerra entró en una nueva fase. Se pasó a bombardear ciudades, a atacar ciudades y a atacar a civiles. La intención estratégica del ataque contra Londres era destruir instalaciones militares y el estuario. Pero al leer el diario de Joseph Goebbels se ve que no escribió «Mierda, las bombas se descarriaron y alcanzaron a civiles». No, se alegró mucho. Hitler le dijo que bombardease el estuario, pero las bombas cayeron en la ciudad. Y Goebbels aplaudió y se dijo «Muy bien, lo convertiremos en un infierno». Así que la bomba enseñó al bombardero el camino a seguir. El comandante Arthur Harris, que asumió el mando de las Fuerzas Aéreas Reales Británicas en 1942, aprendió muy bien la lección de las bombas. Había estudiado los ataques nazis a Gran Bretaña y analizado meticulosamente los daños infligidos por las bombas explosivas e incendiarias. Y se vengaría con la misma moneda. Al principio la Fuerza Aérea Real había intentado bombardear objetivos militares alemanes durante el día, hasta que las pérdidas insostenibles y los pobres resultados les obligaron a cambiar. Harris insistió entonces en que la forma de causar el máximo daño al enemigo era bombardear ciudades alemanas fáciles de detectar al abrigo de la oscuridad. Los norteamericanos mostraron su profundo desacuerdo. La mayoría de los mandos de las Fuerzas Aéreas tenían la ferviente convicción de que no era la forma correcta de actuar. Bombardear ciudades resultaba ineficaz. Era una mala utilización de los activos aéreos. Creíamos que teníamos mejores armas que los británicos y que nuestros B-17 y B-24 eran mejores bombarderos. Que teníamos mejores miras y mejor formación. Podíamos hacerlo, ellos no, pero nosotros sí. Los líderes aliados se reunieron en enero de 1943 y optaron por combinar las estrategias británicas y estadounidenses. A Harris y a Aker les ordenaron coordinar una ofensiva permanente de bombardeos con el fin de minar la moral del pueblo alemán hasta el punto de que su capacidad para la resistencia armada quedara totalmente debilitada. Los británicos se centrarían en bombardear ciudades de noche. Los estadounidenses harían todo lo posible por lograr la destrucción progresiva del ejército, la industria y el sistema económico alemán bombardeando durante el día. Ambas fuerzas centraron su objetivo en Hamburgo, un centro naviero a orillas del Elba. A los norteamericanos les interesaba porque querían atacar los elementos de la economía de guerra alemana situados en Hamburgo y a los británicos les interesaba porque querían destruir la ciudad. Había otra razón por la que escogieron Hamburgo. La escogieron porque estaba cerca. Solo había que cruzar el mar del norte. No solo era un objetivo muy importante, sino también muy cómodo. Hamburgo era el puerto más grande de Alemania y la segunda ciudad del país con casi dos millones de habitantes. Ralf Giordano era uno de ellos. Hamburgo era mi nido, mi casa. Tuve una infancia despreocupada y maravillosa y un profundo sentimiento de pertenencia a la ciudad hasta que cumplí diez años y Hitler asumió el poder. Recuerdo que Hitler vino a Hamburgo para la botadura de un buque de guerra en los astilleros Blom & Vosch. Yo no estaba en primera fila, pero recuerdo claramente el júbilo de la gente. En ese mismo astillero se construían los submarinos que sembraban el terror entre los mercantes aliados del Atlántico. Y muy cerca se encontraban importantes centros de la industria aeronáutica alemana. Hamburgo estaba excepcionalmente bien defendida. Los refugios antiaéreos, algunos en torres de hormigón macizo reforzado, ofrecían protección a casi 250.000 personas. Y las grandes baterías antiaéreas de encima podían lanzar proyectiles a seis kilómetros de altura. Fuera de la ciudad había bases de intercepción desperdigadas a lo ancho del Mar del Norte, con cazas Messerschmitt 109 en constante alerta. El desafío de los aliados era superar esas formidables defensas controladas por una hilera de estaciones de radar de detección temprana. El sábado 24 de julio, 792 bombarderos de la Fuerza Aérea se prepararon para un ataque nocturno a Hamburgo. Cada avión iba cargado de toneladas de explosivos y bombas incendiarias. Fue el primero de una serie de ataques que durarían más de una semana, con el nombre en clave de Operación Gomorra. fue una operación enormemente complicada. Coordinar 700 u 800 bombarderos en el cielo sin que hubiera colisiones. Despegaron uno a uno de los aeródromos dispersos por la costa de Gran Bretaña y se reunieron gradualmente sobre el Mar del Norte hasta formar una gran flota de bombarderos. Esa noche fue la primera vez que emplearon una nueva arma secreta. El ingeniero de vuelo lanzaba tiras de papel de aluminio y cada una de ellas aparecía como un punto diferenciado en los radares alemanes. Las defensas alemanas quedaron invalidadas. Entre la una y las dos de la madrugada, más de 2.000 toneladas de bombas altamente explosivas y más de 350.000 bombas incendiarias cayeron sobre el lado oeste de la ciudad. Ralf Giordano estaba dentro de un refugio. La gente parecía paralizada. Nadie se movía. Todo el mundo pensaba que el final llegaría en cualquier momento. Las bombas pasaban silbando. Era un ruido horrible. Si oías el ruido, significaba que habían caído en otro sitio. Las bombas que te caían encima no se oían por adelantado. Y luego, esa misma tarde, llegaron los norteamericanos. Docenas de B-17 volando a plena luz del día. Una vez en el aire, la flota se agrupaba en formaciones de caja para defenderse contra los cazas enemigos. Harry Crosby, que acababa de terminar la universidad en Iowa, era copiloto. Lo que más costaba era que fuesen todos en orden. Cuando volábamos, todos tenían que seguir al tripulante que iba a la cabeza, que era yo. Y si no acertábamos en el objetivo, se desperdiciaba el trabajo de un millón de estadounidenses. Los norteamericanos tenían una labor mucho más complicada que los británicos. Para empezar, no bombardeaban en la oscuridad. Y no disponían de la ventaja de ese nuevo aparato que bloqueaba al radar. En cuanto se acercaban al espacio aéreo alemán, los cazas alemanes se le echaban encima. Los cazas nazis causaron grandes daños, pero se alejaron cuando los bombarderos se acercaron a la ciudad. Entonces los norteamericanos se enfrentaron a una amenaza aún más temible, las gigantescas baterías antiaéreas que les disparaban desde abajo. Cuando la gente te disparaba, tendrías que poder esquivarla, pero no podías. Tenías que seguir en línea recta. Cuando llegaron a Hamburgo, la ciudad entera estaba cubierta de humo. No podían ver nada, ni mucho menos los objetivos. Entonces casi, milagrosamente, se abrió un hueco y pudieron ver los astilleros de Blom & Vosch. El principal astillero de Hamburgo quedó gravemente dañado. Además de una fábrica de motores de avión y una central eléctrica, objetivos militares inutilizados por el bombardeo de precisión norteamericano. La cuarta noche, la RAF regresó con más bombas incendiarias. Uno de los pilotos era Bill McCree, de 22 años. Fue el gran ataque, una tormenta de fuego. Se veían los incendios a una hora de vuelo de Hamburgo. Cuando nos acercamos vimos una torre, un pilar de humo que se elevaba a más de 6.000 metros. Era como un volcán inactivo. Todo crujía, el fuego crujía. En poco tiempo, el olor a quemado era tan fuerte que tuvimos que salir del sótano. Alrededor todo ardía. Era un infierno como no puede concebir la imaginación humana. Todo estaba en llamas y las bombas no cesaban de caer. Vi incontables personas muertas, calcinadas. Gente que se había quemado en ese horno como un pedazo de pan. Cuando por fin terminó la operación Gomorra, se habían producido cuatro ataques británicos a la ciudad y dos ataques norteamericanos al puerto. Habían muerto 45.000 personas. Más de la mitad de la ciudad quedó destruida. A consecuencia de la tormenta de fuego, casi un millón de refugiados huyeron de Hamburgo y se llevaron con ellos las historias de terror que habían presenciado. En Alemania se desató un pánico como nunca se había experimentado antes. El pánico se extendió a los escalones más altos del Tercer Reich. Hitler se negó a visitar la ciudad devastada y envió en su lugar a Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe. El ministro a cargo del armamento advirtió que una serie de ataques aliados similares pararía en seco la producción de guerra alemana. Hubo muchos que creyeron que se obligaría a los alemanes a capitular. Al menos las autoridades británicas pensaban que ese podría ser el caso. Y se produjo un aluvión de comunicados que sugerían que la guerra podía acabar incluso antes de Navidad. La guerra no acabó antes de Navidad, ni mucho menos. Tras los ataques a Hamburgo, los comandantes estadounidense y británicos se mantuvieron firmes en sus profundamente divergentes estrategias. El general estadounidense, Ira Eker, continuó los ataques precisos sobre objetivos industriales. El comandante británico Harris defendió el ataque a las ciudades. Y la ciudad en la que se centró era el símbolo del poder nazi. Berlín. Berlín era casi el némesis de Harris. Se permitió obsesionarse con ella y se convenció de que si mandaba 4.000 Lancaster contra Berlín podría provocar la derrota de Alemania y lograr que se rindiera antes del 1 de abril de 1944. Mencionó esa fecha específica y en otro memorándum dijo que atacar Berlín costaría al mando aéreo 400 o 500 cazas, pero a Alemania le costaría la guerra. A lo largo de cinco meses el jefe del mando de bombarderos envió sus aviones en 19 ataques en masa contra la capital nazi. A veces hasta 800 bombarderos en una sola misión. Fueron casi 11.000 salidas de bombardeo. En la ciudad murieron más de 10.000 civiles y cientos de miles se quedaron sin hogar. Se infligió todo ese dolor a Berlín con la esperanza de que los alemanes se sublevasen contra Hitler. A pesar de los incesantes bombardeos el bastión nazi de Berlín se mantuvo firme. Pero la fuerza aérea sufrió tremendas pérdidas. Más de 600 aviones fueron derribados y murieron más de 2.700 tripulantes. Todo ello sin un impacto discernible sobre la moral y la productividad alemanas. En medio de la campaña de bombardeo de las ciudades de Harris los pilotos norteamericanos se estuvieron preparando para una importante prueba de su propia estrategia. La mañana del 17 de agosto de 1943 los pilotos del general Aker fueron informados de su misión. Su objetivo principal las fábricas de cojinetes de la ciudad de Schweinfurt en el sur de Alemania. Schweinfurt cristaliza por completo la teoría norteamericana. Los cojinetes eran esenciales para prácticamente todas las industrias para que funcionase una economía industrial moderna. Los cojinetes se necesitan para todo. Eran un objetivo clave. Si se eliminaban sin cojinetes la industria se vendría abajo. Se adentraron en lo profundo de Alemania sin escolta de cazas. Tenían que sobrevolar territorio enemigo durante mucho tiempo y podían ser rastreados e interceptados. Cientos de cazas de la Luftwaffe practicaron el tiro al blanco con los B-17 sin escolta. Las batallas aéreas fueron absolutamente feroces y luchaban al desnudo tal cual. Los aviones no estaban presurizados llevaban máscaras e iban congelados. La temperatura podía rondar los 50 grados bajo cero porque las ventanillas traseras eran escotillas de ametralladora e iban abiertas. Así que tenían que luchar contra los elementos y contra la Luftwaffe. Y los alemanes volaban en su propio país. Podían aterrizar y rearmarse repostar y despegar de nuevo. Los pulverizaron. Y las tripulaciones que atravesaban la barrera de cazas seguían corriendo un grave riesgo. Para bombardear con precisión tenían que acercarse al objetivo volando en línea recta entre el intenso fuego enemigo. Y no podían escapar hasta que habían lanzado su carga. Incluso tras librarse de las bombas las tripulaciones que regresaban de Sveinfur se encontraban de nuevo con el fuego de los cazas enemigos. Fue una catástrofe. Uno de los tripulantes de los aviones contó que miró al suelo y dijo Dios mío hay montones de heno ardiendo por todo el suelo. Pero eran B-17. Perdieron 60 aviones es decir 600 hombres. Fue la mayor cantidad de norteamericanos perdidos en una sola misión hasta ese momento de la guerra. Un golpe abrumador para la octava fuerza aérea. A pesar de las pérdidas Aker envió a sus hombres a la misma y peligrosa misión dos meses después. Volvieron a Sveinfur en octubre de 1943 y en ese ataque las pérdidas también fueron devastadoras. 60 aviones derribados y 130 dañados. Es un nivel de pérdidas que no se puede sostener durante ningún periodo de tiempo para continuar con una ofensiva. murió el 77% de los tripulantes que volaron en los primeros meses. Había una posibilidad entre cuatro de sobrevivir. Siempre que salían y volvían faltaba parte de la tripulación o parte del avión. Fue muy duro para esos chavales. Tenía miedo pero tenía que hacerlo. Lo peor era levantarse el día siguiente y volver a hacerlo. Las tripulaciones volvían a casa y veían literas vacías donde la noche antes habían dormido sus compañeros y amigos. Pero ya no estaban allí. Podían estar vivos en un campo de concentración o muertos pero ya no estaban allí. empezaron a sentirse como cobayas en un experimento que no estaba funcionando. Ninguna fuerza aérea puede sobrevivir con un 20% de pérdidas en cada misión. Había una sensación creciente de fatalismo y perdición que no iban a poder ganar la guerra con ese armamento aéreo que cada vez resultaba más costoso y peligroso. En el escenario europeo Aker siguió inasequible al desaliento con su estrategia inalterada. Insistían que los bombardeos de precisión realizados por B-17 sin escoltar podían cumplir con ese trabajo. Era terriblemente testarudo. Nunca se le quitó de la cabeza ni perdió la convicción de que funcionaría. De que unos bombarderos sin escoltar podían penetrar en el corazón del Tercer Reich causar graves daños y no sufrir pérdidas insostenibles. Y mantuvo esa creencia con tanta cabezonería que acabó siendo relevado del mando. En enero de 1944 Aker fue reemplazado por un legendario piloto Jimmy Doolittle. General Spatz, distinguidos invitados, el esfuerzo estratégico tiene que proseguir y cuanto mejor se lleve a cabo el esfuerzo estratégico aéreo, más corta será la guerra y menos chicos nuestros morirán. Jimmy Doolittle era un líder de combate carismático, el primero que bombardeó Tokio, el primero que bombardeó Roma y Berlín. pilotaba su propio caza con el que volaba por encima de la octava fuerza aérea. Era una figura legendaria. El arsenal de Doolittle incluía un nuevo caza, ágil y de amplia autonomía, el P-51 Mustang. Entonces, por primera vez, los bombarderos pudieron volar protegidos al interior de Alemania y regresar. Los Mustang resultarían cruciales cuando las fuerzas de Doolittle prepararon el cielo para la esperada invasión terrestre aliada, programada para primavera. El día D. La mayor preocupación de los comandantes aliados antes del día D era asegurarse el control aéreo absoluto sobre el noroeste de Francia. Y para conseguirlo se dedicaron a atacar por primera vez las fábricas de aviones alemanas escoltados por los cazas Mustang de largo alcance. La nueva estrategia fue elevar la Luftwaffe bombardeando fábricas de aviones que Hitler tenía que defender. Enviaba sus fuerzas y los Mustang las masacraban. Además, cuando regresaban de las misiones podían volar bajo y atacar los aeródromos alemanes destruyendo aviones alemanes en tierra. Para los norteamericanos el resultado fue un cambio dramático desde los desastres de Schweinfurt. La octava fuerza aérea destruyó docenas de aviones enemigos en marzo de 1944. Sus logros se verían recompensados tres meses después en las costas de Normandía. El desembarco del Día D se llevó a cabo sin interferencias desde el aire. La Luftwaffe no apareció por ninguna parte. Fue el primer gran logro del bombardeo estratégico. Habíamos destruido las fábricas de aviones y las fábricas de cojinetes. Pero el Día D fue un acontecimiento que cambió el mundo. Dio un giro a la guerra en el norte de Europa. Y no habría sido posible sin lo que había hecho la octava fuerza aérea. Para los mandos aliados fue un momento crucial. Con la estrategia adecuada el fin de la guerra en Europa podía estar cercana. Reinaba la ilusión porque Alemania podía estar al borde del precipicio. Alemania podía estar a punto de hundirse. Y surgieron ideas para realizar un gran ataque sobre Berlín para obligar a los alemanes a rendirse. En verano de 1944 los británicos propusieron la operación Thunder Club, la destrucción total del centro de Berlín. La operación no gustó a la mayoría de comandantes estadounidenses porque se asemejaba al terrorismo. Eran bombardeos para sembrar el terror. En una carta al comandante supremo aliado, el general Dwight Eisenhower, Spatz expresó sus objeciones. La política de bombardeo de Estados Unidos ha estado dirigida contra objetivos de precisión militares, no contra la moral. Me opongo a la operación como está planeada. El plan siguió adelante y el desacuerdo entre británicos y norteamericanos sembró la enemistad. Pero Eisenhower dejó claro que las fuerzas aéreas estadounidenses deberían estar preparadas para participar en cualquier cosa que supusiera una promesa real de acabar la guerra con rapidez. En otoño de 1944 los estrategas estadounidenses intentaron acelerar el colapso de Alemania bombardeando objetivos identificados por la inteligencia aliada como los más críticos en esa fase de la guerra. Para privar a la maquinaria de la guerra nazi de su sangre vital los bombarderos norteamericanos se centraron en las instalaciones de aceite sintético diseminadas por todo el país. Para hundir la renqueante economía nazi atacaron las grandes estaciones de clasificación de trenes. Los alemanes formaban trenes gigantescos con miles de vagones en unos sitios que llamaban estaciones de clasificación. Así que en esas estaciones de clasificación de trenes centrales se concentraba un inmenso poder económico. Había que atacarlas pero estaban dentro o cerca de ciudades. las estaciones de clasificación a menudo se encontraban junto a las casas de los trabajadores. Cuando la visibilidad era escasa los estadounidenses tenían que fiarse de su primitivo radar conocido como H2X y era inevitable que hubiera víctimas civiles. El H2X no permitía realizar bombardeos de precisión. Valía para localizar una zona y bombardearla pero eso era todo. solo tenían una noción de dónde podía estar el objetivo. Tenían que bombardearlo o no y decidían bombardearlo. Nunca se plantearon dejar de bombardear y se convirtió en un dilema moral porque al seguir bombardeando así acabaron afectando a un montón de objetivos civiles viviendas y causaron muchos daños colaterales. Cada vez se acercaban más al concepto británico de bombardeo de una zona. Las bombas aliadas se cobraron un alto precio pero los alemanes se negaron a rendirse. A finales de 1944 las esperanzas de acabar la guerra con rapidez habían sido reemplazadas por una hume ante frustración. La resistencia nazi había impedido que las tropas aliadas entrasen en Alemania y los rusos seguían empantanados en la Polonia ocupada por los nazis. El ejército alemán totalmente diezmado seguía siendo un enemigo formidable. La deutsche Wehrmacht era la fuerza de combate más terrible implacable y motivada que se ha visto jamás en un campo de batalla. La Wehrmacht había lanzado una enorme inesperada contraofensiva la batalla la batalla del Volch que costó a los estadounidenses más vidas que cualquier otro combate de la guerra. Había lanzado sus propias armas de terror aéreo los cohetes V1 y V2 que habían sembrado la destrucción en Londres. Habían sorprendido a las fuerzas aéreas aliadas con la repentina aparición del primer caza a propulsión del mundo el Messerschmitt 262 y se temía que Hitler pudiera dar una sorpresa más tal vez lo bastante grande como para alterar el curso de la guerra. Había un gran pesimismo que se expandía por el alto mando aliado empezaron a pensar que la guerra se alargaría durante el verano hasta el otoño de 1945 era una perspectiva aterradora. Tenían que centrarse en Japón pero necesitaban acabar primero con los alemanes no comprendían al enemigo el enemigo estaba derrotado pero no se rendía. Existía una gran presión por parte del alto mando para acabar la guerra en Europa. Incluso Roosevelt que había renegado públicamente de los bombardeos a civiles ya estaba dispuesto a aceptar los bombardeos aéreos en masa. Los estrategas aliados en ese momento crucial de diciembre de 1944 y enero de 1945 miraron alrededor y se preguntaron qué instrumentos tenían para acabar con la guerra y se dieron cuenta de que para que acabase la guerra la ofensiva invernal soviética tenía que efectuar algún avance. Ese enero con el respaldo de Eisenhower Spatz revivió la operación Thunderclop el ataque con todos los medios a la moral alemana al que hasta entonces se había opuesto vehementemente esa vez incluiría ataques a los nudos de transporte de Leipzig y Dresden para presionar a las defensas alemanas en el frente ruso pero la pieza central de la operación sería un enorme ataque aéreo sobre Berlín tras años siguiendo la estrategia contraria en Europa a Doolittle le dijeron que tenía que bombardear Berlín fue como si le hubieran hablado en otro idioma y se ofendió no le gustó la idea de la designación de una ciudad entera como objetivo protestó a Spatz y le dijo que ellos no hacían eso que solo atacaban objetivos específicos dentro de ciudades podían atacar ciudades pero solo para buscar estaciones de tren fábricas o sitios específicos dentro de las ciudades y Spatz le dijo que no que en este ataque tenían que bombardear el centro de Berlín era un ataque contra el centro de Berlín Doolittle envió un comunicado de indignación a su superior el ataque a Berlín escribió a Spatz violaría el principio básico del bombardeo de precisión de objetivos de estricta importancia militar Spatz no se conmovió la operación Thunder Club el ataque masivo a Berlín se llevaría a cabo como estaba previsto la operación Thunder Club fue importante porque marcó el punto en que las fuerzas aéreas estadounidenses reconocieron que iban a destruir una ciudad eso fue lo que inquietó tanto a Doolittle declaró que nos estábamos alejando por completo de lo que nos hacía distintos únicos y más humanos pero aún así lo hizo cumplió las órdenes y lo hizo y no se puede discutir que una vez que se ha hecho cuesta mucho menos repetirlo el 3 de febrero de 1945 las tripulaciones de 1.003 bombarderos fueron informadas de la mayor misión aérea estadounidense de la guerra el ataque a Berlín una ciudad con 3 millones de habitantes San Halpert era copiloto del grupo 91 de bombarderos nos informaron que iríamos a Berlín nos enseñaron el mapa del norte de Europa con un lazo que lo cruzaba esa era nuestra ruta aunque el objetivo designado por Spatz era la ciudad de Berlín Doolittle hizo lo posible por dar a sus tripulaciones objetivos con evidente valor militar estaciones de tren estaciones de clasificación y el ministerio del aire de Goering cerca del búnker fortificado de Hitler los bombarderos y sus escoltas se dirigieron hacia el este la Luz Waffe estaba bastante derrotada pero todavía tenía unos cuantos aviones de hecho empezó a mandar aviones a nuestro encuentro tras varias horas de vuelo los escuadrones se aproximaron a su objetivo Jorge Sinske de 15 años aprendiz en una fábrica de piezas de avión estudió el cielo sobre Berlín vimos las primeras líneas de ataque y pensamos que nunca acabaría por encima de los tejados se veía la batería antiaérea de Friedrichsheim cuando apuntaba hacia arriba sabíamos que el ataque ocurriría en unos 30 o 40 minutos cuando nos acercamos al objetivo empezamos a ver fogonazos de batería cuanto más te acercabas más fogonazos había los pilotos tenían que ignorarlos y dirigirse directo a ellos cuando su instinto les decía que dieran la vuelta y salieran de allí lo antes posible no sé lo que sienten los gansos cuando vuelan sobre un lago y los cazadores les disparan pero yo solo pensaba una cosa disparan a muchos gansos pero la mayoría sigue adelante cuando oí las baterías antiaéreas decidí que empezá que ya no abrí las puertas del río lo sabía y cuando llegué a las puertas estaban cerradas corrí hasta una casa cercana y me dejaron entrar 21 bombarderos cayeron derribados sobre Berlín ese día pero eran solo una fracción diminuta de la enorme flota norteamericana que sembró la devastación desde el cielo una bomba altamente explosiva cayó justo fuera la habitación quedó enterrada bajo un metro de escombros encima había una bolsa para cambiar a un niño y un trozo de trapo pensamos que habría alguien enterrado pero no encontramos a nadie la ciudad quedó en silencio bajo los ataques los presos de los campos de concentración se llevaron a los muertos sacaban los cadáveres muy deprisa y los arrojaban sobre las ruinas la montaña cada vez era más alta al final medía dos metros de alto y seguían amontonando más el ataque del 3 de febrero mató a unos 3.000 civiles 120.000 alemanes perdieron sus casas pero para algunos historiadores el ataque a Berlín fue significativo no solo por la cifra de víctimas con ese ataque la octava fuerza aérea norteamericana traspasó un umbral moral ese umbral moral marcaba que no bombardearían a civiles deliberadamente normalmente la división moral para los historiadores es el ataque a Tokio que tuvo lugar al mes siguiente que calcinó la ciudad y mató a casi 100.000 personas pero yo creo que una vez que cruzamos el umbral moral en Berlín todo lo demás incluida la bomba atómica resultó más fácil la guerra en Alemania duró tres brutales meses más en esos meses una tormenta de fuego destruyó la ciudad de Dresden 10 días antes de que los bombarderos norteamericanos quemasen Tokio en esos meses 200.000 soldados rusos murieron en el ataque final a Berlín un ataque hecho posible en gran medida por los bombardeos aliados al final la rendición nazi que durante meses pareció tan cercana no llegó hasta mayo los estrategas aéreos norteamericanos pudieron centrar plenamente la atención en la urgente tarea de derrotar al imperio japonés una tarea que sería facilitada por el recurso al arma suprema la guerra había llevado a la destrucción más completa a Alemania la nación que la había comenzado y había causado la muerte de más de 100.000 soldados de las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses se estima que unos 800.000 civiles alemanes murieron por los bombardeos aliados se sumaron a los más de 20 millones de civiles que murieron en Europa como resultado de la guerra cuando las democracias van a la guerra y se ven inmersas en una guerra tienen que tomar una serie de decisiones morales que a veces resultan extremadamente difíciles y dolorosas luchar contra la Alemania nazi al final significó luchar con todos los medios recurriendo a todos los recursos disponibles pero para derrotar a ese enemigo tuvimos que tomar decisiones en ciertos aspectos lamentables las guerras son incontrolables y nadie sabe cómo y por qué se descontrolan pero lo hacen sólo hay que fijarse en las primeras declaraciones de Roosevelt que decían que quería una guerra limpia sin bombardear a niños e inocentes pero las guerras se descontrolan la idea la idea de matar civiles y considerar los objetivos no me parece ética pero me parece todavía menos ético que los aliados se hayan permitido perder la segunda guerra mundial no me parece Gracias por ver el video.